Gracias. Queremos aclarar algunas dudas que se tienen. Hace cuatro años, en París como sede de la Asamblea, la delegación de Australia hizo la propuesta del logo de la lengua de señas así. Hoy, en horas de la mañana, fue proyectado y pudieron verlo. La WFD viene trabajando con el comité encargado de evaluar los criterios para los imaginarios de accesibilidad. Entonces, por ejemplo, si hay un evento que contara con intérpretes de lengua de señas, en los afiches de publicidad debe aparecer este logo del que estamos hablando. Por lo tanto, cualquier información que contenga accesibilidad a lengua de señas debe tener este logo para identificar que es accesible. Por eso, es importante que ustedes hagan incidencia ante sus gobiernos para que se implemente el uso del logo en estos casos. Por otro lado, hay que hablar de la bandera, la que es un símbolo para nosotros como comunidad sorda, que nos pertenece, nos identifica, nos une como comunidad. Pero esta no es para solicitar a los gobiernos que la usen como símbolo de accesibilidad. Hay que recordar que son dos cosas diferentes. La bandera es para nosotros, para izarla en eventos de personas sordas, para aportarla con orgullo, sentirla desde el corazón y difundirla. Debe quedar claro que el logo y la bandera son diferentes.